Muy, muy, muy buenas tardes a los oyentes de la W. Como usted nota, Martín, hemos traído hoy a la Navidad, ¿no le parece? ¿Sentido de Navidad ya, en Diciembre? Sí, está bien. Martín, está bien. A mí me encanta la Navidad, me fascina. Sí, te oigo, te oigo. Sí, a mucha gente. No, a mucha gente no, Martín, pero bueno. Hemos traído porque estamos ya en pleno Diciembre. Y llegaron las Navidades, señor, y el Año Nuevo. Volverá a sonar el Año Viejo, aquel de Tony Camargo, que siempre todos los años revive, ¿no? Bueno, Martín, el numeral, por favor, de hoy, ¿cuál es? Contame. Sí, numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W. Muy bien, tenemos hoy un numeral sencillo, pero invita a los oyentes a que piensen. ¿Cuál jugador se puede considerar revelación en este torneo que está terminando? ¿Cuál jugador? No importa la edad ni la nacionalidad, sino ¿cuál jugador es revelación? Bueno, ya tenemos en el numeral, Martín, muchísimas respuestas. Y se admite, por ejemplo, que algún oyente dice que Matías Mierne, que no tiene nada que ver, pues, con... Es que la revelación no necesariamente, Martín tiene que ser un jugador de 15 o 18 años, porque es un jugador veterano, que en un equipo funciona, ¿no? ¿Te parece? Ah, bueno. Bueno, bueno, pues puede ser más abierta, sí. Ahora, me gustaría destacar jugadores también muy jóvenes, muy nuevos. El América ha sacado a varios, pero bueno, ahí estaremos leyendo entonces los jugadores que han escogido los oyentes. Bueno. Tenemos una sección para invitar a los correos que nos envían amablemente nuestros oyentes. Gracias. Muy bien. Celio González. Bueno, saludamos oyentes, antes del que me olvide, a Arauca, que están en la 102.3, en Armenia, 106.4 del FM y en Barranquilla, 97.6 del FM. Bueno, Martín, Hugo García. Esta pregunta es buena, el señor García. ¿Qué opinión tienen ustedes de la moda de tener jugadores como comentaristas deportivos? Bueno, nos saluda y todo. Un abrazo desde el norte de las Carolinas. Bueno, Martín, uno, hay que tener cuidado porque muchos oyentes pueden decir, ah, no, ustedes lo que están es envidiosos, están celosos. No, yo quiero contar. No, pero no. Primero, no, pero espérate. No, pero yo quiero contar, Martín, que tienen que tener condiciones. Primero, que haya sido buen futbolista. Sí, llevas un favor que no ha sido. Sí, ¿para qué llevas a...? No, ya me entendiste. Entonces, que haya sido, que haya tenido, no, que haya tenido reconocimiento y figuración. Con esas dos condiciones, tú dices, bueno, este tipo debe entender el fútbol y debe saber de fútbol. Ahora, lo que pasa es que muchos caen en las explicaciones un poquito vagas, quizá por no tocar a sus colegas o ex-colegas y entonces se marginan un poco de lo que debe ser. Ahora, hay que distinguir. El comentarista es el que comenta lo que ve. Le pegaste mal con la izquierda, Lizarazo. Estoy comentando algo que acabo de ver, ¿cierto? Analista dice, no, es que el problema de Lizarazo es que no tiene fundamento para pegarle con la izquierda. ¿Vas entendiendo, no? Entonces, yo creo que estos jugadores tienen que tener bien claro cuál es el papel que van a hacer, Martín. Bueno, sí, de todas maneras, mira, si alguien que no jugó fútbol profesional, pues está hablando de este asunto, pues un jugador, ¿cómo no lo va a poder hacer? Eso es lo que yo opino. Claro, después se podrá sostener o no en conceptos, en laboratoria, en la claridad, en eso. Ahora, lo que yo sí te digo, Hernán, sinceramente, es, ahora, si fueron capaces de hacer en un campo, eso que yo solo, por ejemplo, en mi caso, yo solo puedo hablar de eso, pues para mí me merecen respeto. Entonces, que hablen o no, yo, pues, con un jugador en ese sentido no me metería, porque él ha hecho algo de lo que yo solamente hablo, y él lo hizo en un campo, ¿me entiendes? Entonces, pues, me merecen respeto y, bueno, yo me guardaré si para mí me pareje mal o no me gusta cómo habla o no me gusta lo que dice o si no tiene esa fuerza discursiva y expresiva, ¿me entiendes? Sí, pero, Martín, yo no me estoy refiriendo a respeto. No, no, se supone que lo llevan. No, no, yo sé, yo sé, además estás hablando en general, estás hablando en general, estás hablando con... Te voy a dar... Vos siempre has respetado a los jugadores, vos siempre los has respetado. Y no, sí, claro, pero te voy a dar dos ejemplos. Hay uno que comenta muy bien, que se llama Diego Latorre, que lo he oído, ese muchacho comenta muy bien, jugó bien también y se expresa bien. Sí, buenísimo. O sea, no te... Buenísimo. Pero a mí me tocó en la Copa América, en un invento de rentería, a Gerson, el campeón mundial del Brasil. Martín, habiendo sido gran jugador, zurdo, el cañoto, como decían ellos, vos no te imaginas el sufrimiento para que ese hombre comentara. Claro que él no manejaba español, manejaba portugués, pero se le metió en la cabeza ir contra Dunga. Y entonces todos sus comentarios se reducían a criticar a Dunga, le decía burro, como dicen en Brasil. Y yo decía, pero, no, hombre, este tipo jugó muy bien para no tener como otra idea de... Porque es que a muchas veces le dicen a uno, ese jugador juega bien, pero no sabe leer el partido, no sabe entender el juego. Y eso sí es preocupante. Yo te digo, en los últimos partidos, el último partido que hizo Junior, vi un jugador, ya veterano que es, porque él me va a decir, pues, que Teo, Teo Gutiérrez ya tiene tres aguas. Bueno, Teo, en un momento, Martín entendió que había que empezar a tocar y a reposar el juego de su equipo porque era trepidante el ritmo que imponía el Tolima. Entonces, ese tipo lee, se da cuenta, y cuando entró Sherman Cárdenas, se armó la que ellos armaron de tocar, de circular, ¿no? O sea, hay jugadores que saben eso. Ahora, cuando ese jugador lo llevas a comentar, pues, se supone que tienen conceptos también claros de cómo se debe jugar o por qué se está jugando mal. Yo no lo descalifico, vuelvo y le digo, yo creo que todos merecen respeto. Pero ya, personalmente, uno dice para su interior, no, este tipo no. Claro. Fue muy bueno jugando, o era muy bueno jugando, pero no es bueno comentando. Bueno, digo yo, pero que se les distancia a todos, como dice la historia Martín, ¿sabes? Claro que sí. Y voy a poner, Martín. No, espérate. Señor. Te voy a poner un ejemplo tuyo, de frente mar. Porque yo aprendí algo que me enseñó el veteranísimo de a mí, nada más que está cumpliendo años hoy, por allá, la distancia. Él me enseñó a mí, no, mira, él me enseñó una cosa muy seria estando yo en 6M, que tuve la fortuna de trabajar con él y aprender mucho. Me dijo, mira, no le tengas miedo a nadie que venga a la mesa de trabajo, por más bueno que sea. Lo soltás y te das cuenta si es tan bueno como creías o no es tan bueno. A la gente hay que darle la oportunidad. Y cuando me mencionaron, que yo mencioné, insinué Martín de Francisco, alguien me dijo, uy, pero ese es el man de la tele. Mirá que, de pronto. Yo dije, no, pero no me gusta el fútbol. Vamos a ver. Y ahí va, un éxito total, un muchacho que ha arrastrado. Un muchacho. Un muchacho, un vejestorio, una antigüaya. No, tampoco. Sí, bueno. Ve, Juan Parra a Martín, esta es buena. Creen que algunos países que en el pasado tuvieron por lo menos dos generaciones de futbolistas de calidad, no volvieron a figurar con grandes jugadores. Y te da ejemplos como Hungría, Perú, Austria. Este es un tema interesante, Martín. Muy interesante. Me encanta, me encanta tu pregunta, Hernán, y la de nuestro querido oyente. Juan Parra. Mira, yo creo que, yo creo que, a Juan Parra, yo creo que Hungría, Perú, Austria, pues se pudieron dormir en los laureles, ¿no? Confiar como en un talento silvestre en un momento y no en el trabajo más continuo para fortalecer en el tiempo ese talento natural que han tenido. Ya que uno de los elementos como más importantes para hacer permanecer de manera muy consistente el nivel de un equipo tal como era Hungría, es tener grandes referentes. Eso es de lo primero que decía Beckenbauer. Ya con los grandes referentes, uno tiene el camino ganado como un equipo de historia, digamos, porque ya ahí hay un camino recorrido. ¿Qué pasó con Hungría? ¿Qué pasó con Perú, con Austria? Me parece que se durmieron en un momento en los laureles y no trabajaron eso porque tuvieron, de verdad, unas referencias en la historia del fútbol muy grandes, muy importantes, que les habían ahorrado un verdadero camino. Es que lo de Hungría fue demasiado grande, o sea, lo de Hungría, o sea, si una tierra como la Magiar es capaz de sacar a alguien como Puskas, como Coxis, ¿no? Como Hideguti, pues hombre, quiere decir que tiene la fuerza, que tiene el lugar, que tiene la fecundidad. Y eso pasa, evidentemente, en las elecciones nacionales. Aquella selección del Perú, del Mundial de 70, la de Perico, León, Miflin, Cubilla, Gallardo, todos esos tipos, cuando se retiran, el reemplazo, los que los reemplazaron, pues no dieron la talla y se demoraron muchos años. Nosotros aquí en Colombia, aquella generación del 90, la de Rincón, Valderrama, etc., cuando sale de circulación, nos ha costado encontrar una selección. No hablo de resultados, sino de la manera de jugar y de interpretar el fútbol. Eso no es... Ahora, hay países, Martín, que sí se dan el lujo del recambio. Es Brasil. Es más, yo te digo, anoche vi ese Vélez Arfiel que es un equipo de media tabla, pues no me vas a decir que es un equipo de media tabla. No, 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 para nada. Bueno. Para nada. Sí, no, 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 es un equipo en este momento de ahí de media tabla. Bueno, muy bien. Pero viste que tenía delanteros rapidísimos que se movilizaban, que buscaban. O sea, tienen otra condición y esos son los jugadores que van al torneo. No, no, es que claro. El tiempo ganando. Sí, crees ahora... Es que quisiera hablar una cosita del Cali, de verdad. Es que... Sí, sí. Me tiene contrito, contrito. Bueno, mientras tanto, para que se te vaya quitando, tengo aquí a la mano ya respuestas de oyentes, Martín, en el tema de... ¿cómo se llama? Del numeral. ¿Hiciste la paloma? Sí, señor. Bueno, no. Numeral Peral de Francisco López. Tengo varias. Mira, por ejemplo, Juan Camilo Chamorro, la superintendencia que dejó en evidencia al Comité Ejecutivo de la Federación. Ah, esa es la revelación del año. El profe Julio, pero de español, dice el arquero Graterol de la selección venezolana y el América. Sí. Juan Manuel Barranco, la revelación fue el mal juego y las malas campañas a nivel internacional. Harold Karam, puso Queiroz. Luis Cortés, el COVID. Oscar Rodríguez, voy bien con usted, pero no he podido con Martín. No le gusta Martín, espera, qué pena. Ve, André. No, muy bien, me parece. Claro, Andrés, perdón, Andrés Corrales. No, la revelación del año, la reventa de boletería, donde están untados, es sin H, pero él la puso con H, Ramón y Álvaro González. Martínez, ah, veis que te dije yo, Matías Mier. Manuel Sánchez, dice, no, la revelación es que tenemos un fútbol mediocre. Cristian Felipe Barón, Campas, ah, se sale bien, Campas, Mier y Obrián. Ese muchacho Obrián puede ser, no Martín, una de las revelaciones. Sí, sí, él, pues ya había mostrado talento, lo que era el junior a Jader O'Brien, o Obrián, lo que era el junior, sí, es goleador, ha sido goleador este año también. Ah, bueno, ahí vamos, sacando, bueno, tenemos otra pregunta desde Carolina del Sur, técnico de Colombia, él dice, Pinto haría muy buen papel, Pablo Arevalo, ¿cuáles han sido o cuál es la mejor selección africana en la historia? Menciona, Camerún, Nigeria o Egipto. Yo me voy con Camerún, Martín, ¿usted? Bueno, a mí me parece que, bueno, él no nombra a Ghana de Sudáfrica 2010, que saca a Estados Unidos en octavos y en cuartos, pues lo saca a Uruguay por penales, equipo de Montari, de Kevin Pritz, Guateng, de Jan, de Ayeu, me pareció bueno ese equipo, Hernán, y ese Camerún del 90, claro, porque llegó a cuartos, por supuesto, ¿no? Entonces, ese Senegal de Corea-Japón, Hernán, o sea, en octavos, ese equipo de Senegal, en Corea-Japón saca a Suecia, y luego en cuartos lo saca Turquía, ese equipo también llegó lejos, así que hay que tenerlo en cuenta Senegal con Camerún, con Bubadiou, con Diouf, con Fadiga y con el Hadji, pues el Hadji, este era el Hadji Diouf, era el jugador que jugó en este tanto tiempo en Inglaterra. Sí, no, está bien, Martín, pero tal vez lo de Camerún, porque te acordás que nos sacaron a nosotros tamboreados del 90, con Roger Mila a la cabeza, fue, pero ese equipo, te acordás que ese equipo, creo que fue en el 86, arranca empatando con Argentina, que después es campeón, fue, tal vez, le gana, en México. Sí, en el 90, en el 90 le ganó a Argentina. No, en el 90, pero digo, y en el mundial del 86 arrancaron también con un empate, creo, se lo va a hacer. Pero bueno, ahora, jugadores africanos hay en cantidades, uno porque a veces no está tan conectado, por ejemplo, con el fútbol de Francia, de Bélgica, pero los jugadores africanos, encabezados por Eto'o, por Drogba, por esos tipos, siempre han sido, han tenido buenos jugadores. Bueno, Martín, tengo que darte la oportunidad, porque yo entendí ayer a Juan David González, el arquero del Cali, que hacía días se había dicho, me quiero ir. Sí, te tenés que ir, porque con esa defensa del Cali, que le empujaron siete goles, Martín, en dos partidos, hombre. No, es que, Hernán, mira, el Cali tiene, ya, ya viene a ser un lastre, como una rémora muy oprobiosa, muy infamante, y es que hace rato tiene una fragilidad mental y espiritual, es un equipo muy, como muy blando, muy quebradizo en momentos clave. Muy frío. Hernán, sí, y el equipo se ve muy sustancial, muy diluido, pero en momentos vitales, en momentos en los que se necesita el carácter, ¿ya? Se ve un equipo desequilibrado, además, desbalanceado, o sea, de verdad que es un equipo que empieza, digamos, en un partido, tiene algún tropiezo y no se puede erigir de campante, no se puede levantar indemne, no sé, es un equipo herido, es un equipo de verdad que está resquebrajado. No, sí, pero, Martín, lo raro, te voy a decir que, siendo técnico uruguayo, no coincide el espíritu combativo del Cali con lo que traen los uruguayos siempre. Siempre hemos dicho que la garra uruguaya que meten, que pelean, bravero, pero parece que el técnico de eso no le trasladó nada al plantel, porque, es más, a Juan Camilo alguno lo han debido a expulsar, ¿lo viste? Tenía amarilla empezando y después le pegó un empujón de esos groseros a un tipo, era para otro, ¿no? Se la perdonaron, pero bueno. Pero ese es un jugador que teóricamente debiera ser fundamental y no lo fue. Hernán, el técnico Arias me parece que le imprimió por momentos al equipo eso, en momentos clave se cayó, me dicen que él podría renunciar aunque él seguiría el próximo año, pero pues no descartan que renuncie, porque él dirá, no, estos jugadores, digamos, en el momento clave, los vi sin la dignidad, sin el carácter, sin el alma, sin espíritu de lucha alguna, con los brazos abajo, derrotados, sin una capacidad competitiva, Hernán, muy obsecuente, es un resignados totalmente. O sea, una burla sin personalidad. O sea, todas las burlas de las que estamos siendo objeto, los hinchas, ustedes tienen razón, amigos. Tienen razón. Se cayó la estantería, ante el primer tropiezo se cae la estantería, Hernán. Se cae. Y además, este equipo de Belén, lo que vos decís, es un equipo que no es confiable ni siquiera en Argentina, y ayer era un equipo macizo, desmesurado para el Cali. Bueno. No, hombre. Es que ayer se patentó la diferencia de espíritu combativo entre los dos equipos, ¿no? Se da uno cuenta. No, no, no. Ahora, los errores defensivos, Martín, son de tipo, son groseros. Ese error de Menos en el primer gol, fatal. No, es grotesco. Yo creo que el Cali tiene que balajar, porque si yo te preguntara, ¿cuál jugador de los de anoche del Cali merece ser transferido al exterior? Decime cuál. Para la vecino. Para la vecino no más. Sí, por eso es colombiano. Digo, de los muchachos colombianos, ninguno. No, ninguno. Ahora te digo una cosa. El Cali ya es como un trasunto, es un reflejo de una reliquia, como de un vejestorio, Hernán. O sea, es que, de verdad, es un equipo valetudinario, inane, insustancial completamente. Sí. O sea, en este momento hay un mutismo en Cali y porque, porque de verdad, pues, parece no tener la fuerza el equipo, no tener la estructura, entonces, pues, ahí, pues, simplemente mucho, mucha tristeza, mucha melancolía, realmente. Bueno, ya, Martín, ya, ya manifestaste el dolor y la mejor manera de manifestar el dolor es aplaudir. Muy bien, Martín. Bueno, pasemos a otro tema. El único equipo colombiano que queda sumando Libertadores y Sudamericana que puede seguir es el Junior de Barranquilla, que mañana juega todos sus restos contra la Unión Calera. A ver, mañana. Sí, señor. Mañana. Sí, señor. El único. Perdón. Es el único. Es el único. Va ganando la serie 2-1. Si gana la Calera 1-0. Sí. Queda por fuera. Sí. Mira que, mira que el Junior, si pasa, puede pasar, el Junior tiene jugadores ahí, bueno, lo de Teo. Sí, claro. Se enfrentaría a, al que gane en 3-1, Juan Cayo y Coquimbo unido. Ah, bueno. Ah, con un peruano o un chileno. Sí, me parece que. Juan Cayo fue el que mandó a la Alianza Lima a la segunda división el domingo. Sí. Bueno, Martín, es el único. Pero, hoy teníamos también, por supuesto, fútbol de Copa Libertadores. Bueno, hablando de la Copa Libertadores, anoche Martín, el arquero chileno del Racing, ese Gabriel Arias, tapó todo lo que podía tapar, ¿oíste? Buenísimo. Y fue el hombre que garantizó el título, pues el título no, el paso a la siguiente ronda, ¿no? Y hoy hay un jugador colombiano que en Argentina ya se preguntan en los medios ¿por qué no es titular? Hablan de Jorge Carrascal. Cada vez que entró contra Paradenense en los dos partidos, en total jugó 57 minutos sumando los dos partidos. Fue determinante para el cambio de juego y la motivación del plantel. Es más, anoche hace el pase donde a Borré le cometen penalti. ¿Sí? Entonces hoy le preguntan al técnico de Rivera Gallardo, bueno, ¿por qué Carrascal no es titular? Pero, no les va a contestar, pero Carrascal parece que va por buen camino. Ojalá se concrete, ¿no? Pues tiene un buen maestro. Me parece que además estuvo en esa posición. Gallardo lo ha ido llevando muy bien porque el crecimiento del jugador, si lo comparamos con ese que vimos en Bucaramanga, en la Juvenil de Colombia, realmente es muy importante. Se ve más consolidado, se ve más hecho, se ve más inteligente en las decisiones. Entonces, porque es que me parece que él era como un misántropo jugando fútbol, solo jugaba para él y ahora no es así. Ahora se asocia, ve jugadas que nadie ve y que él puede meter un tiralíneas y te cambia un partido, Hernán. Así que es muy importante lo de Gallardo con él. Martín, siguiendo con tu estilo literario, dejó de ser misántropo para convertirse en mecenas de sus compañeros. Ve, Martín, hacía rato, se convirtió en un filántropo del equipo. Poneme cuidado. Hacía rato no veía lo que tanto se utilizó hace años en Colombia a la batalla campal. Jugaban Santos y la Liga de Quito. Ganó la Liga de Quito, pero quedó eliminada. Pero, en tiempo de adición, meten un balón que va para dos jugadores. O el arquero del Santos, o Aguirre, un delantero de la Liga. El hombre de la Liga comete falta, pero al caer con el arquero, un defensa, creo que Lucas Verísimo, se mete a increparlo. Y cuando nos dimos cuenta qué zafarrancho. Te cuento que ese pitana, que debe ser boxeador o luchador, agarró a ese Verísimo, lo sacó de ahí, lo echó mano y lo sacó. Y se arma. Qué tan ganado, ¿oyó? ¿No? El partido, yo nunca había visto. El hombre se tuvo que ir para el bar a mirar con librete en la mano y apuntar. Veía. El 6 fue el que le pegó. Entonces al hombre apuntaba. Se demoró o adicionaron 22 minutos mientras se volvía a jugar. El hombre echó tres. Gastó 22 minutos consultando a quién debía expulsar. Y le quedaron jugadores pendientes de expulsar, como es el Lucas Verísimo. Y bueno, qué pelotera tan impresionante, siendo un árbitro rígido, ¿no? Se supone que era un árbitro de los que tiene buen control. Pero nada. Voy a saber, voy a saber, Hernán. No. Voy a saber que Pitana fue un miembro de equipo de seguridad en un bar. Ah, sí. Como dicen ellos. Sí. En un boliche. Claro, él era, él trabajó así. Y fue de... También trabajó creo que en la Cruz Roja. No sé. Pero fue un socorrista además él. Pitana, sí. Claro, él además de árbitro. No, te digo que ese es un macancán bravo y sin embargo el hombre no podía... No, es que se metieron suplentes de todo el mundo. Qué horror. Pero bueno, avanzó en Santos. Es granítico él. Sí, ese Rodrigo Aguirre, que es el uruguayo ese, que es del equipo ecuatoriano. Ese jugó, Hernán, ese jugó en Italia, en Udinese, jugó en Botafogo. Ese fue el de la pelea, ¿cierto? Sí, claro. Rodrigo Aguirre, que termina expulsado con Luis Felipe, Luis Felipe, el de Santos. Pero ese es argentino o uruguayo. Yo creo que era argentino. No, es uruguayo. Uruguayo. Rodrigo Aguirre es uruguayo. Sí, 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 claro. Bueno. Anoche clasificaron River, Santos, Flamengo. Bueno, tenemos en consecuencia para hoy más definiciones. Palmeiras, Delfín, que está eso del lado inclinado a Palmeiras. Esto está parejo. Correcto. Nacional de Uruguay, independiente del Valle del Ecuador, está parejo. Y este Wilsterman, Libertad, no lo quiero ver, Martín, pero supongo que va a pasar el equipo boliviano, ¿viste? Creo que va a pasar. Esperemos, sí, pues de Cochabamba, Libertad le va ganando 3 a 1. River, pues pasó anoche y se enfrentaría al ganador entre Nacional de Uruguay e Independiente del Valle. Y Santos, que pasó ayer, jugaría contra el ganador entre Gremio y Guaraní. Y seguramente, bueno, Gremio lleva la ventaja. Martín, dejando un momentico Suramérica, te quiero contar que Cristiano Ronaldo se llevó para la casa otro título, el Golden Foot. Ese es un premio que eligen periodistas por consulta y tal, pero tiene tres condiciones. El jugador mínimo debe tener 28 años. En segundo lugar, si lo gana, no lo puede ganar sino una vez. Cosa distinta al Balón de un jugador puede ganar varias veces, el Messi o el mío Cristiano. Y la tercera condición, Martín, es que son muy poquitos jugadores, condición no, nota, suramericanos que han ganado el Golden Fest. Son Gavani, el gordo Ronaldo, Roberto Carlos y Ronaldinho. Son los únicos suramericanos que han ganado el Golden Fest. Ah, sí. Mira que ese premio, ese premio Golden Put, eso fue hace 18 años, salieron con ese premio, pues, uno más. Y pues lo eligen también, también lo eligen unos ejecutivos de una empresa que llama World Champions Club en Mónaco, ¿no? Estos señores. Y el año pasado se lo ganó Modric. Hola, qué, bueno. Sí. O sea, Modric ya no lo puede volver a ganar. Ahora hablamos. Exacto. Del caso del Real Madrid que le tiró el Internacional de Milán un salvavidas, oye, porque queda una fecha nomás, la tienen que jugar en Madrid, y creo que es contra el Borussia, Borussia Mönchengladbach. Y ahí tiene, ahí depende de ellos, si le ganan, pues, uy, pero ese Real Madrid, Martín, no, no, no. No, eso está. No. Mira, ve, está el Borussia, el Borussia Mönchengladbach de primero con ocho puntos, segundo el Shakhtar Dones con siete, tercero el Real Madrid con siete. Lo supera el Shakhtar porque el Shakhtar le ha ganado al Real Madrid las dos veces, pues, está peleado porque el Inter está a dos puntos del Real Madrid y del Shakhtar, ¿no? También es interesante lo de, bueno, Bayern Mönchengladbach ya está lejos hace rato clasificado, pero lo del Atlético de Madrid está ahí peleándolo con Salzburgo, porque el Salzburgo quedó a dos puntos del Atlético, pero bueno, el favorito es Atlético. Pero, Martín, definen en la última fecha, pero quiero contarte que el Atlético de Madrid pierde por lesión al uruguayo Jiménez, y hablando de lesionados y de enfermos, hay un buen pronóstico en el caso del mexicano Raúl Jiménez, que fue intervenido periódicamente en el cráneo, pero dicen que va en franca recuperación. Martín. Ah, bueno. Hernán, una última cosita, una última cosita, es que lo del Liverpool con Atalanta, porque Atalanta, Atalanta ayer, pues, al equipo le costó muchísimo, un camino muy escarpado, realmente. ¿Cómo viste a Muriel? ¿Viste a Muriel? Mal. No, jugó muy mal, empezó bien, le puso una pelota de gol y a Dubán muy clara, y Dubán no lo veo bien, lo veo golpeado, ¿no? Después de llegar de Colombia y de la gira. No, te quiero contar que el técnico, Atalanta, Gasperini, le echó la culpa a la elección Colombia, ¿no? Te parece bien mala, y fuera eso, pues, que el culpable, que porque, ¿pa' qué hicieron hacer ese viaje ese muchacho que está fundido, que física? No, no lo has dicho, es culpa de... Sí. Como ya se fue Queiroz, es culpa de Queiroz. Ve. Pero bueno, el Liverpool ya está, ya está clasificado, Atalanta está de segundo con ocho puntos, y Ajax tercero con siete, con un empate de Atalanta el próximo partido contra Ajax, pues pasa a Atalanta. Avanza. Qué bueno. Ve. En Amsterdam. Es que, en medio del dolor, a las dos treinta y dos, debes tener algo musical para el espíritu tranquilizarnos. ¿Qué trajiste? Un rock progresivo. No. No. Ay, mire. Luis. Luisito. Aguilé, por favor. Bueno. ¿Qué llamas? Hola, amigos. Un rock progresivo. ¿Qué es un rock progresivo? Hola, amigos. Los rock progresivos. Pues que está a la vanguardia o que está más allá de cualquier otro rock. Un rock adelantado a su tiempo. Realmente, del álbum Permanent Waves, esta pronunciación mía por no viajar tanto, de verdad que me está perjudicando como comunicador. Bueno, del álbum Permanent Waves de 1980, resulta que aquí está la voz de Gary Lee, el gran bajista, con la banda de Toronto Rush y la canción El Espíritu de la Radio. The Spirit of Radio. ¡Gracias! Bueno, Martín Puede que, no sé si era progresista Pero más tranquilo Sí, más tranquilito Eso es mucha banda Olvídate, olvidate Olvídate, son unos genios ¿Te parece? No, no, es que, mira, Neil Peart El baterista ha sido lo más grande El rock en la batería Y Alex Lifeson Un gran guitarrista Que no le han dado la dimensión De verdad, y la composición El talento, la genialidad de Geddy Lee El bajista Y además un hombre en los teclados Excelso Es decir, ese que mencionaste Es Carrascal, pues tampoco le han dado La oportunidad De consagrarse, Martín No, no Te agradezco mucho Ese aporte musical Hacemos una pequeñísima pausa Y seguimos Tenemos las 2.35 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias. 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 Tiene razón, dice que la revelación es la oportunidad que le dio Gamero a varios jugadores de las divisiones inferiores, y que están jugando, pero están probando, ¿no? Ah, bueno, Hernán, bueno, no hemos comentado lo de Queiroz, la noticia desde ayer, pues, importantísima. Ah, bueno, antes de Queiroz. ¿Cómo la ves? No, pero antes de Queiroz, y tiene que ver con Queiroz, ayer estuve averiguando si era verdad que Juan Carlos Osorio iba a trabajar gratuitamente en el Pereira. Yo recuerdo que él de Risaralda, él fue suplente en el Deportivo Pereira, y siempre tuvo cariño por el equipo pereirano. Y parece ser que presenta un proyecto donde él va a ser manager, no el técnico, el técnico sería Pompilio Páez, del equipo profesional. ¿Por qué? Porque parece que uno de los inversionistas más interesados en el Pereira, que ya vale 32 mil, yo te he dicho que valía 30 mil millones, ya la juez tiró lápiz y puso 32 mil. Un inversionista muy amigo de Osorio, y entonces Osorio se comprometería durante un año, gratuitamente, a montar todo el cuento del Pereira. Es más, le están pidiéndole a la alcaldía en comodato unos terrenos para montar canchas, para hacer canchas para el Deportivo Pereira. Ya tendría algunos refuerzos comprometidos, creo que hay unos jugadores de Nacional. La idea es que el Pereira no descienda más. Es decir, no es que sea campeón, no descienda. ¿De quién? Gal, 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 Gal de Abechi, Gal, Gal, del Istambul, Basak Sekir, en el 3 a 3 final, señores. Un tiro libre, Hernán verificó el espacio, el entorno, metió una pelota de tiro libre arriba de la barrera, Picabarra, se clava, no, realmente, golazo, golazo, Hernán le pegó delicado, le pegó, de verdad, palpitante partido en Turquía, 3-3. Martín, un oyente en Río Frío Valle, a esta hora, dice, Martín, ¿gol de quién? ¿Cómo dijiste? Istambul, Basak Sekir. Muy bien. Bueno. Contra el Leipzig. ¿Ve, Hernán? Mira, Hernán, yo te digo una cosa. Dicen que a Reinaldo Rueda lo quieren aburrir en Chile, pero pues se ve muy lejano lo de Rueda para Colombia, pero eso es lo que dicen mis fuentes en zarzal. También te quiero decir que hay que decir las cosas como son ahorita con los directivos colombianos. Ellos son buenos para escancear whisky, guarguero, gaznate abajo, ¿no? Muy golosamente. A ellos les encanta. Uy, sí. Entonces, ahora te digo una cosa. Una cabeza borracha toma decisiones borrachas. O sea, los tomadores no. Un tomador de whisky diario. Bueno, pero se atragantan de picadas sin verduras. Además, en los paseos que tienen, en esas correrías por el mundo. Entonces, ojo con la decisión que van a tomar, porque eso es una comparsa de dipsómanos. No, tranquilo, Martín. Póneme cuidado. Póneme cuidado. Yesurún dijo en sano juicio, hay que creerlo, que le gustaría. Sí, pero vos me lo pintás. Bueno, dijo en sano juicio que él quería un técnico colombiano. Bueno, creo que también eso lo piensa Atlátere, que tiene González Alzate. Entonces, por ahí van insinuando que es técnico colombiano. Ahora, ¿quién es el técnico que concilia el componedor en este país de polarización permanente en todas las áreas? Pero bueno, yo te cuento lo de Osorio, me he contado lo de Rueda. Y hay otra cantidad de técnicos sin trabajo como Luis Fernando Suárez, Bolillo Gómez, el Pizzi Restrepo, Pinto. Hay una cantidad. Mira, lo de Pizzi, por ejemplo, por ahí hasta sonó, porque dice de todas maneras Yesurún, con los ojos rojos, pues, dice que él no, tampoco se va a cerrar la banda. Que hay muchos técnicos también afuera, pero pues el colombiano, se estaban viendo algunas de las hojas de vida, porque podría ser prioridad, pero no quiere decir que descarten los demás. Ahora, Pizzi ganó esa Copa América en Centenario en Chile, pero luego no clasificó al Mundial. El Pizzi es un técnico que creo que están mirando. No, mira, técnicos desocupados está ese Borgi, Pizzi. No, eso hay cantidades. Entonces, ahora, a ver quién orienta. Imagínate, Yesurún con 10 hojas de vida, ¿cómo? No sé, pero bueno. Gallardo es imposible. Gallardo es imposible, pero es un técnicazo que además es top ya en Europa, lo quieren. Es imposible para Colombia. Solamente te digo, se economiza en diciembre de salario. Eso no lo contratan antes de enero yendo bien. Pero bueno, hombre, hablando de técnico Martín, sabes que por cardiopatía dilatada, Sabela puede estar viviendo sus últimas horas. El que fuera técnico de Argentina, jugador de Estudiantes y el de Inglaterra, está en una unidad de cuidado intensivo. Bueno, y te doy. Me parece un jugadorazo siempre, además yo lo admiré mucho como un jugador. No, por eso. Me gusta que distingas jugadoras. Ahora, técnico no sé, pero ve. No, técnico fue subcampeón del mundo, ojo, ¿no? Bueno, sí, está bien. Te voy a decir. Somos afortunados todos los que estamos aquí y los que nos están ayudando en el COVID. Mira que Prandelli, el técnico positivo. Positivo, Sergio Roberto, el jugador de Barcelona, positivo. Y ni hablar de los 15 jugadores de Paranaense que en este momento... Ah, y te cuento que Vélez Árfiel tiene dos jugadores hospitalizados de los titulares. Galdámez, ¿no? Eso, el COVID. ¿El chileno? Sí. Sí, Galdámez, ¿no? Bueno. Hola. Si te digo, ¿conoces al hijo de Nixon Perea? Sí, Andrés, el volante que está en Orlando. En la MLS. Es nuevo jugador, o no, nuevo no, convocado a la selección de Estados Unidos. Pero creo, Martín, que hay otro jugador que no está en la MLS que ha llamado el técnico de Estados Unidos. Y también joven. No fregues. A ver si lo tengo por aquí. Hay un Portugal, en Portugal no es, en Dos Santos no es. Sí, sí, señor. Dos Santos, un arquero del equipo B del Benfica, también lo llama el técnico a la selección de Estados Unidos. Bueno, Andrés Perea es volante de marca, el hijo de Nixon es volante de marca. Ah, bueno. Como el papá. Lo llamaron. El papá, te acordás, que jugó en Unión Magdalena y jugó en Nacional, Nixon. El presidente, le decían en el medio campo. ¿Qué te iba a decir? Hace un momento hablamos de Pitana, pero hay otro macancán colombiano que se llama Brian Riascos. Ah, sí. Brian Riascos acaba de renovar contrato con el Nacional de Portugal. O sea, está en las islas, ¿no? Sí, claro. Hasta el año 2023. Brian Riascos ha jugado 62 partidos y ha marcado 18 goles. Ese muchacho estuvo en un equipo de Colombia, ¿no es cierto?, antes de irse. En el Huila. ¿Por profesional? En el Huila. Ah, en el Huila. Ah, sí, señor. Sí, y está, mira, que ejerce con gran eficacia, ¿no? Ahí en el Nacional de Madeira. Y, digo, con contundencia ese temible ministerio de ser un delantero en Portugal. Pero es un jugador mastodonte de granito, él. Realmente es muy fuerte, muy sólido. ¡Gal, gal, 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 gal! Ah, pero este es Martín. ¿De quién? ¡Gal, gal, gal, gal del Leipzig! ¡Gal! ¡Qué golazo de afuera! 4-3 Hernández, visitante del equipo alemán sobre el equipo turco. Exhaló el equipo alemán una sofocante varada, un efluvio de gas tóxico, amigos. Y deja pasmado, atolondrado al equipo turco. Gol de Sorloz, el noruego. ¡Sorloz! Remate a todo el centro geométrico del arco. Sustrajo, le extirpó la pelota. Remate de zurda. ¡Qué golazo de Semba y no desenfundó! ¡Golazo! Ya. Martín, veo que estás pensando en el estadio de la Independencia cuando apelas a un término geométrico. Allá confinden el círculo con el óvalo, en la cancha de la Independencia. Bueno, Martín, ve, tengo varios... Uy, no es que llegan correos. Brian Riasco, bueno. Aquí dice... El técnico de Colombia. Dice, ninguna empresa, dice Hernández Vergaño, ninguna empresa seria, respetable, con visión, aceptan todas las embarradas de Jesús y su recua de malandros. Uy, cómo les estoy... Pues que se lo merecen, se lo merecen. Gracias por... Gracias al numeral, Hernán, numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W. Segundos. El día de hoy, y bueno, va subiendo. Gracias a todos por el apoyo. Otro me sale aquí, lo de progresistas fue un hit. Los grandiosos... Dice Óscar, no, hombre, no, hombre. Óscar de... Bueno, este serio, hombre. Bueno, en todo caso, otros piden la rueda, Martín. ¿San Paoli te gusta o no? ¿Cómo lo ves? Es difícil sacarlo de Atlético Mineiro. Gana, es el que más cobra, ¿no? Esa es la otra manera. Es cierto, es cierto. No hay ningún técnico de ese orden de selecciones baratelio, ¿no? No, claro. ¿Sabes a quién invita en Sonando? Es que Matías Almeida, que no ha tenido, digamos, como... Ah, pero... No, no, le fue mal en la MLS. Con la selección. Pues con el San José no le ha ido, pues, no le fue bien. Él ganó con Chivas un campeonato en México. Subió, pues, también en Argentina, de la B a la A, su... Señor. No, pero te cuento que me la están montando. Aquí Fabián Calderón me manda un afiche de Roche. Que eso era de Roche, el espíritu de la radio. No, yo no sé. No dijiste otra banda. Inventaste una vaina. No, yo dije Roche y hablé de Gedilí. Claro, no, yo hablé de Roche. Yo hablé de Roche. Ahí sí me hablaste. Es bueno, ve. Vos fuiste a verlos. Vos los viste, Hernán. Sí, hombre. Vos los viste con tu hijo. Con tu ástago, con tu tubérculo. Sí. Lo viste. Sí, sí. No, no, qué castigo. Pero bueno, ve. Espérate que tengo... Hombre, el próximo lunes, oíme bien, el lunes 10 de la mañana, usted puede entrar a la welespectador.com. Haremos una ceremonia de una hora para reconocer en los 60 años del deporte. Deportista del año del espectador. Por, pues, los grandes deportistas que lo ganaron en un año que ha sido complicado para eventos, para títulos, pero haremos una celebración 10 de la mañana el próximo lunes, ¿viste? Así que no te vas a afanar. Bueno. Aquí a las 11 y media. Bueno, está bien. Ve. Martín. Señor. Ahorita hay un partido que hay que ver. El de Juventus, ¿no es cierto? Eso nos toca. A ver, te digo. Sí, sí. Mira. Claro que sí. Mira, te voy a decir ya cómo va a jugar Juventus. Acá lo tengo. Juventus, Dinamo de Kiev. Con la jueza francesa. Va a estar. Sabes que no veo a Cuadrado. No, Cuadrado va al banco. Además que, digamos que, sí, sí, sí. Cuadrado no va a ver la titular. Porque es que, verdad, ha jugado todos los partidos. Mira, Martín. A otro que suspendieron. Pero no creo que para la Liga. Sino para la Liga. Perdón. Para la Liga Italiana y no la Liga de Campeones. Fue a Morata. Le metieron dos fechas. Fue expulsado. Parece en el partido contra Benevento. Pero. Tenés ahí confirmado todo el Juventus. ¿No va a Cuadrado? Sí. No va a Cuadrado. No, señor. Bueno. Va. Es que, mira. Barcelona está de primero con 12 puntos. De segundo, Juventus con 9. Y de tercero, Dinamo de Kiev con 1. Entonces, pues, no. Digamos que no hay por qué. No, pero te falta ahí. Sí, el equipo. Pero ahí te falta Ferenvaros. Que juega hoy. Sí, Ferenvaros con un punto. Con Barcelona. Un punto. Un punto. Ferenvaros, el equipo húngaro. El equipo Magiar. De Magiar-Korsak. Allí en Hungría. Mira. De la casa. Te cuento rápidamente. Juan Carlos Pereira renovó contrato con Millonarios por tres temporadas. Hizo, además, Millonarios a opción. Uso de la opción de compra por el costarricense Vargas. Otro costarricense que sí sale es Francisco Rodríguez del Tolima. Y salió otro muchacho del Tolima, Marulanda, creo. Ah, ve. Sí, Francisco Rodríguez delantero. Es un número 9. Sí, el 9. Que se va. Juan Pablo Segovia no va a seguir en el América porque él vence el 31 de diciembre del contrato y parece que no hay acuerdo, ¿no? Recordemos que hay otro, Francisco Rodríguez, que es un volante de marca, ¿no? No, no, este es otro, el costarricense. Ah, sí, no. Santa Fe y Léquida, como a la Limón, se pusieron juntas las dos empresas o las dos entidades para solicitar 5.000 personas que puedan ingresar a los estadios de techo y, me imagino, el campín para los partidos de la semifinal. Hasta ahora no se ha reconocido respuesta de la... Ah, pero ¿cómo te parece la del Consejo de Estado? Falló en contra del Independiente Santa Fe y no podrá usar el nombre Santa Fe como marca personal para creación de escuelas de fútbol porque se confunde con un centro comercial que se llama Santa Fe. Hombre, el del Consejo de Estado se ve que en su vida en un estadio, el Santa Fe Independiente juega desde el 48, fue el primer campeón colombiano, señores. Es una institución bogotana, sólida, de nombre, y entonces un centro comercial, ya Vivato se apareció y dijo, no, es que el nombre Santa Fe es mío. Y el Consejo de Estado dijo, sí. Entonces la pregunta es, ah, el nombre del equipo no se puede tocar, se llamará Independiente Santa Fe, pues para decirle a los del Estado, ¿no? Pero, ¿cómo te parece Martín? Que el nombre ya no. Bueno, sí, así es, hermano, una cosa que es que mira que ahora viene un partido que es el que me voy a ver, que es una marranera total. ¿Cuál? Que es Manchester United contra el PSG. ¿Por qué? Porque resulta que, no, porque es que resulta que el Manchester United, que tiene nueve puntos, lo alcanzó ahorita el Leipzig. Entonces el PSG tiene que salir a atacar a ganar para ver si tiene chance de clasificar más adelante porque, o sea, es una verdadera final donde el que tiene la obligación de ganar es el PSG en Manchester contra el Manchester United, Hernán. Ya te digo porque el PSG con Neymar, ojo, no, este partido hoy me lo dejan es quieto, pues. No, pero para, para. O sea, va a jugar Mbappé y Neymar. Pues sí, pero confirmamos si Cavani va como inicialista, que es el goleador histórico del París con 200 goles, va. No, es una locura el partido por todo lado, hermano, es que va Cavani, es que una falta de respeto a este partido, de verdad. Ya, hermano, tranquilo, bueno. No, es que es una falta de sindéresis, de coherencia, de cohesión. No, está bueno, voy a verlo. De consistencia. Y además, no, además me desanimaste cuando viste que Cuadrado no va en Juventus y entonces me voy con París. Bueno, ve, Diego Novoa, que es el arquero de la equidad, un muchacho lleva rato ahí, parece que interesan millonarios y dicen que Santa Fe también. Es buen arquero, me parece muy bueno. El Junior de Barranquilla, de pronto, oíme pues, de pronto se lleva a Jader O'Brien, de pronto. Sí, es cierto. El Cali lo quería, pero apenas apareció el Junior, el Cali quedó todo disminuido. Sin agustar, de verdad. No, disminuido, aparece el Junior y bajó la cabeza, sumiso, obsecuente. Ah, pero es que vas a competir con el que queda de un fuad. No, por eso, por eso, no, no, es que, no, la situación es muy grave. No, pero mira que, hablando de jugadores, el Orozco que yo vi, el del Cali contra Vélez en Buenos Aires. El Orozco, por favor. Ni parecido al de anoche, ¿cómo se llama? Vázquez, perdón, no Orozco, Vázquez. John Vázquez. Sí. En el partido de Buenos Aires, el Orozco jugó, pero de todo. Es que, mira, mira, ese Ortega, o sea, Pelegrino le dijo a Ortega, vea, el lateral izquierdo, sígame, no lo deje recibir, hermano. Ya lo conocimos, un jugador que aprovecha la marejada, el oleaje del equipo, eso, ondulatorio. Pero bueno, simplemente, márquelo con fuerza sopenca, si quieres rústica, ¿ya? Y él va a comparecer como la res, como la res ante el mataganado allí, en el matadero. Porque así es, porque el jugador quedó disminuido también. No, pero Martín, házeme un favor, esa, yo me acuerdo que a uno lo regallaban y le decían, este es sopenco, y vamos a decir que es sopenca. No, no, fuerza sopenca, con fuerza sopenca lo, y qué, y qué pasó, Hernán, redujo escombros la ostentación de él, esa, esa ostentación de él al principio quedó reducida, se cebó a expensas de los errores del Deportivo Cali y uno de los, de los jugadores más importantes en ese, en ese convoy fue el lateral Ortega, anuló a Vázquez con personalidad, con marca ortodoxa y heterodoxa. Me acaba de escribir un erudito y me dice, sopenca, insolencia o insulto a una persona estúpida, simulando, no, pero cómo le vas a decir eso. No, no, bueno, no, le dijo fuerza, no, yo lo que digo es, la fuerza fue sopenca, es decir, una fuerza, una fuerza brutal. Ah, ya, desmedida, perfecto, muy bien. No, pero es que lo, lo, lo borró, Hernán, lo borró, lo borró, no, es que de verdad. Así como hacen los jugadores, mañana será otro día, habrá revancha, todos los cuentos, son verdad. No, pero es que un equipo no puede sucumbir, o sea, no puede claudicar de esa manera, no puede desistir de esa manera, Hernán, olvídate. Ay, tranquilízate. Y a mí, ayúdeme, por favor, ¿cómo le va, hombre? ¿Con lo de sopenca o con cuál de esos términos que usa Martín, que está hoy más histrónico que nunca? No, 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 de verdad que no, es que no hay derecho, Yamit. Pero Martín, ah, primero que todo, mi saludo para don Hernán Peláez Restrepo y para ese muchacho al que se refirió y exitoso, que lo acompaña en las tardes, para el muchacho de la tele. Así se refirieron a usted como un muchacho de la tele, de la tele letal, el muy exitoso. Muchacho viejo, caduco. Ese sopenco es uno de esos adjetivos que se usaba en momentos en los que la gente también le decían atolondrado o mequetrefe. Exacto. Sí, sí, lo que pasa es que acá estoy diciéndole a la fuerza, ¿me entiendes? No es a la fuerza, no es a la persona, es a la fuerza. Sí, no, no, la fuerza sopenca que no se aviene con la inteligencia, pero que terminó siendo inteligente por parte de Ortega, el lateral izquierdo, sobre John Vázquez. Martín, Yamit no tiene ni idea de quién es John Vázquez ni de algo así. Si acaso recuerdo a Lucio Vázquez, al que mataron por una joven que amaba. No, el del corrido. Sí, claro, por supuesto. Mataron a Lucio Vázquez, no, hombre. No, 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 ¿cómo fue cerquita de la sierra mojada? Decía el corrido. No, 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 de verdad que los caminos se ven muy angustos, muy obregos. Pero te siento indignado, Martín, genuinamente indignado. No, sí, sí, porque me molestó ver al Cali ya completamente en escombros. Ya, ya, ya. Yamit, ¿reconoció usted la banda espectacular que trajo hoy don Martín? No la reconocí, pero me pareció que de todo su repertorio de este año ha sido tal vez la balada, la más suave, la más... Sí, eso sí. La más moderada de todas. Y se lo valoro. ¿O sea que subsanelo todos los errores? Sí, echaste un poquito de crema en las heridas causadas en el resto del año. Bueno, pero me sigo quedando con don Celio González, que cantaba maravillosamente al lado de tremenda orquesta. Gracias, Contra Maestra. Oh, qué bien. Bueno, uy, que... Temario para hoy. Hablaremos de turismo en San Andrés, hablaremos del asunto de la salida del señor Queiroz, para buscar otras opiniones. Hablaremos de corrupción y tendremos a un par de músicos fantásticos, uno colombiano y uno español, que mañana tienen un espectáculo de esos virtuales con la Orquesta Filarmónica de Medellín. Entonces, verán ustedes que hay deporte, empresa, actualidad en este programa, que es la hora del regreso. Bienvenidos el resto de la tarde. Muy bien. Bueno, gracias. Mira, quiero agradecer a la gente por el apoyo y que nos va a seguir yendo muy bien, digamos, toda la tarde como pasó en los últimos resultados y quedó, pues, demostrado que está constelando, que está brillando, es refulgente en todo el espacio. De aquí hasta por la noche. Y desde antes. Entonces, gracias a todos por el apoyo, Yamir. Yamir, hoy este hombre sí desenfrenado. Sí, constelando el director del planetario de la W, Martín de Francisco. Muy bien. Gracias. Señoras y señores, por favor, continúen aquí en la sintonía de la W. Ha llegado don Yamir Palacio.